I already know what my sense is Por fortuna para la joven de 28 años, su imagen no solo se ha consolidado gracias a su trabajo en el mundo de la actuación, sino también por sus bellas curvas que la caracterizan y su estatura de 1,70 que la destaja en cualquier sitio Esa figura de envidia la ha llevado a conquistar a diversos galanes como, D.J. Cotrona, Calvin Harris y H.M. Swarth, a quien arrebató de sus brazos su ex Miley Esa González ha sido blanco de críticas tanto en México como en Protagonizando Escándalos junto a Ifergi Incluso en redes ha aumentado su fama, siendo una de las mexicanas más seguidas en Instagram con más de 4 millones de fans quienes están atentos a cada publicación de la protagonista de Lola, Érase una vez Ayer la famosa volvió a dar de qué hablar con un candente video que compartió en sus historias de Instagram, donde aparece modelando un sensual traje de baño de dos piezas color amarillo, mismo que robó el aliento a miles El clip fue tomado frente a un espejo, en él se puede leer el siguiente mensaje Estaré viviendo en este bikini El video enseguida recibió la aceptación del público, contabilizando miles de reproducciones e incluso reuniendo cientos de comentarios halagadores ¡Guau, qué preciosa y qué cuerpazo tan lindo mami! ¡Qué belleza de mujer! ¡Por Dios, qué cuerpazo! ¡Eres una mujer muy hermosa, pero muy hermosa! Te admiro y soy tu fan ¿Qué opinas del bikini de Isa? Con información del diario e Instagram, arroba a Isa González ¡Anímate a comentar! ¡Queremos saber tu opinión! Comentarios Powered by Facebook Comments ¡Suscríbete! ¡Gracias por ver el video! ¡Suscríbete!